La realidad es esquiva, cambia según quien la cuente, juega a la escondida en la intención de la gente, juega a la escondida en la intención de la gente, la realidad es maleable, cambia de forma y de aspecto, puedo llevarla siempre para el lugar que yo quiero, puedo llevarla siempre para el lugar que yo quiero, ay, 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 cual será, ay, 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 la verdad, yo no quiero que me la cuenten según la cara del cliente, yo no quiero que me la cuenten según la cara del cliente. La realidad es misterio, que esconden siempre los medios, como me gustaría saber al fin sus secretos, como me gustaría saber al fin sus secretos. La realidad me confunde, su rostro es una careta, quiero cortar el hilo para saber que me cuenta, ay, 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 cual será, ay, 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 la verdad, yo no quiero que me la cuenten según la cara del cliente, yo no quiero que me la cuenten según la cara del cliente. Ay, 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 ay